Hola gentes, tras el campeonato logrado por Skullcrackers en el norte, la BCT Game Changers tuvo su edición del sur, y les vamos a contar lo que dejó esta primera instancia de la competencia femenina. Krufen fueron las grandes campeonas del torneo del sur. Su recorrido comenzó con la victoria frente a Clowns Killer por 2 a 0 para luego enfrentarse a las chicas de un dead BK donde repitieron el resultado. En la ronda 3 se vieron las caras contra Fem Zane, que les dieron un partido complicado donde Kru casi queda fuera, pero lograron revertir el resultado y vencer por 2 a 1, llegando así a la gran final. Por el lado de un dead BK vencieron a Goat Crew Girls 2 a 1, pero Kru las envió para el lower bracket, donde tuvieron que pelear contra Tri, Clowns Killer y Fem Zane. Tras ese recorrido llegaron a la gran final donde tuvieron la chance de tener la revancha contra Kru. Los mapas de la final fueron Icebox, Bind y Ascent, donde ambas escuadras mostraron jugadas muy interesantes, pero fue Kru quien se impuso en la gran final con un 13 a 6 en Icebox y 13 a 3 en Bind, llevándose su primer campeonato de esta BCT Game Changers del 2022. Con ir fue la MVP del partido, con un ACS de 401, mientras que del lado de un dead BK, Churra destacó con un ACS de 198. En las jugadas destacadas tenemos una doble baja por parte de Fantastic en Icebox, un triple K de calita de Kru en Bind y una tremenda jugada de Flossi quien fue la encargada de eliminar a 4 jugadoras de Kru en un clutch muy importante. Y además de estas jugadas, destacamos a las 5 mejores jugadoras de todo el torneo, con Kuneer como el MVP del torneo con un ACS general de 329 y un daño promedio por ronda de 213.5. Y de esta manera quedan las posiciones del Game Changers. Kru Fem se encuentra en primera posición con 100 puntos, OnDead BK le sigue con 70 y Fem Zane y Clown Killers están empatadas con 40 puntos cada una. El primer Game Changers de Latinoamérica Sur y Norte llegó a su fin, con grandes jugadas y momentos a su paso. La escena femenina de Valorant sigue creciendo y pisando fuerte camino al primer mundial. Yo soy Malex y nos vemos en una próxima edición.